El Bar Sorocabana es uno de los lugares más icónicos del centro de la Docta. Se encuentra ubicado en San Jerónimo y Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba. Todo el mundo reconoce este bar a lo lejos. Primero se lo reconoce por la estatua que lo habita y luego por su menú variado y delicioso. Se encuentra en un punto estratégico al frente de la Plaza San Martín, con vista a la Catedral y al Cabildo Córdobés. Además, está ubicado a pocas cuadras de la Manzana Jesuítica, el Paseo de las Flores, la Casa de la Memoria y miles de puntos clave de la ciudad. El Sorocabana es un clásico y distinguido punto de encuentro cordobés. El Sorocabana abrió sus puertas en 1956 en la locación que antes ocupaba la droguería y farmacia del Inca, donde antes recibían recetas médicas, hoy sirven los mejores cafés con medialunas y con una vista panorámica del centro de la ciudad. Este lugar se encuentra abierto a las 24 horas y desde 2010 transita ya la tercera generación de gerentes. Este lugar fue la trinchera del poeta más reconocido de todos los tiempos, Daniel Salzano. La estrecha relación entre el flamante escritor y el punto geográfico le atribuyó al restaurante una fama ineludible. Con el paso del tiempo, el Sorocabana se convirtió en un punto enclave turístico y un punto obligatorio de visita por parte de cualquier viajero. Por eso, en homenaje al poeta, tras su muerte ocurrida el 24 de diciembre del 2014, se instaló su escultura. El Sorocabana, un sitio histórico y urbano de los tantos que nos ofrece el interior del país.